Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. El viernes 8 de septiembre a las 13.43 horas se registró un sismo que se sintió en la Ciudad de México y en Acapulco. La alerta de la Ciudad de México no fue activada debido a que el sismo fue de baja potencia y aunque no pasó nada grave hay que estar precavidos ya que hay malas noticias y es que en México se espera un terremoto bastante poderoso que podría suceder a finales del 2023 o incluso a inicios del siguiente año. Se espera que sea un terremoto de casi 9 grados por lo que este terremoto podría ser devastador y podría afectar a muchos estados de México así que hay que tener mucho cuidado y evitar estar en lugares peligrosos. Pero déjame en la caja de comentarios ¿crees que estos pequeños sismos son solamente un preaviso de la naturaleza de que vendrá un terremoto verdaderamente destructivo y si crees que este terremoto supera el sucedido en 1985?